En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Todo aquel que se declare por mí ante los hombres también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios pero si uno me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de Dios Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará Cuando os conduzcan a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir Palabra del Señor Pues hermanos, esto es una prueba definitiva de que uno es cristiano cuando lo persiguen por causa del Jesucristo, por causa del Evangelio Si tú te pones de parte del Señor te vendrá la persecución Entonces piensa por qué no te persigue nadie Quizá porque nunca te has puesto de parte del Señor Quizá porque nunca das razón de tu fe Quizá porque te gusta ser un cristiano anónimo Un cristiano que pasa desapercibido, de bajo perfil Un cristiano no puede ser de bajo perfil, hermanos No puede ser de bajo perfil No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín Sino que se pone sobre el candelero Y al que no le guste, pues te querrá apagar Al que le gusta vivir en la oscuridad, te querrá apagar Porque le molesta la luz Le molesta la luz Dice el prólogo del Evangelio de San Juan Y vino la luz al mundo Pero algunos amaron más las tinieblas que la luz Sí Sí, es verdad Y por lo tanto van a intentar apagarte Por eso digo que no podemos vivir nuestro cristianismo anónimamente No podemos ser de esos cristianitos que muy bonito Y los domingos vamos a misa Y listo Y muy bien Y yo rezo Y yo hago mis cosas con el Señor Y yo voy llevando mi vida Y como mucho el domingo voy a misa Voy a misa Aplaudo un poquito Muevo el trasero si es necesario Y me voy a mi casa ¿Y qué he hecho? Pues no sé Calentar el puesto Calentar el banco ¿O qué has escuchado? Sí, pero si hubieras escuchado de verdad Darías a dar testimonio Con tu propia vida Por eso hermanos Donde trabajas Tú estás llamado a ser cristiano Y a que todos sepan que eres cristiano Que eres cristiano ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? Pues vamos No, todavía no lo eres quizá Pero ¿Que quieres serlo? ¿O que vives tu fe? ¿Tus compañeros de trabajo saben que te has abierto la vida? ¿Saben que tienes Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez hijos? No porque no los tienes ¿Te das cuenta que eres un fariseo? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres fiel a tu mujer? Cuando ellos quieren hacer una fiesta Donde sabes que va a correr el alcohol Donde sabes que van a estar todas estas solteronas de la oficina O solterones O no solterones Y solteronas Sino casadas y casados Pero sin sus esposos Y tú sabes que va a haber fiesta Que va a haber rumba Que van a bailar Que van a etcétera ¿Y tú qué haces? ¿Tú vas? Y entonces dices No, no, yo no voy Yo estoy casado Y me conozco Yo sé que la puedo embarrar Y se ríen de ti Ah, pero el amargado Beato Vaya ya a la misa ¿Sí? Estás dando testimonio Estás dando testimonio Créeme que esas personas Cuando necesiten Un consejo Te lo van a pedir a ti Cuando necesiten Cuando estén bien llevados Cuando estén tristes Precisamente por los pecados Te lo van a pedir a ti Te van a buscar a ti Y entonces el Señor Te dará las palabras Que les tienes que decir Como dice el Evangelio Hoy el Espíritu Santo Suscitará las palabras El Evangelio habla Para la defensa Pero también para dar razón De nuestra fe, hermanos Para ayudar a las personas Seguramente muchos Por los tiempos que corren, hermanos Muchos morirán mártires Mártires ¿Sí? ¿Cuántos mártires Se están dando en este tiempo? Hoy ¿Cuántas personas Se están matando hoy En algunos países Porque son cristianos? Porque van a misa Porque se reúnen a rezar Porque hacen el bien El mundo odia El mundo odia a los cristianos ¿Sabes por qué? Porque muestra la luz Porque les muestra Que están oscuras Están a oscuras Que el Señor nos ayude En el momento de la prueba Pidámosle a la Virgen María Que ruega hoy Que ruega por nosotros Que somos pecadores Ruega ahora Y en la hora De nuestra muerte ¿Cuántas veces Hemos rezado esto? Que la Virgen Rece ahora Y en la hora De nuestra muerte Rézalo muchas veces Reza el rosario Reza el ave María Para que la Virgen Te ayude En el momento de la prueba En el momento de la muerte A no blasfemar A no maldecir A poder entrar En la voluntad de Dios Sea como sea En el martirio En la muerte natural En una enfermedad En lo que sea Que el Señor Nos consuele hoy Que nos dé Su Espíritu Santo Dice porque es El Espíritu Santo El que Hablará Por vosotros Os enseñará Y hablará por vosotros Que nos dé Su Espíritu Santo Para saber Qué decir Para saber Cómo obrar Para saber Cómo actuar Y a qué personas Tenemos que hablarles Porque no se trata Tanto de hablar mucho El testimonio No es hablar mucho El testimonio Es mostrar Con nuestra vida Con nuestra manera De vivir Con lo que somos Gozándonos la vida Hermanos Disfrutando la vida Si es que el cristiano No es un amargado El cristiano se disfruta Y se goza la vida Gozándonos la vida Saber gozárnosla bien Y el que mejor Se goza la vida Es el cristiano ¿Sabías? Ese se la disfruta Toda Toda la vida Se disfruta Es cristiano Y así Vamos a ser testimonio Para los demás ¿Cómo disfrutas tú la vida? ¿Cómo puedes amar? Cuando perdones Cuando ames Pídele al Señor Que te conceda No mostrarte tú Sino mostrar a Jesucristo Porque los otros No están dispuestos A ver que nosotros Somos maravillosos Que somos estupendos Que hacemos las cosas bien Porque además Es que nosotros no somos Sino que es el Señor Mostremos con nuestras obras A Jesucristo El Espíritu Santo Clama dentro de nosotros Y gime Para ayudarte A mostrar a Jesucristo Para que tú Dejes de ser tú Y sea Cristo En ti El que puede hacer la obra Esto es la fe Y a esto es a lo que Nos llama el Señor Desde el bautismo Que así sea hermanos